Tulio Gómez está inhabilitado por tres causas. Primero, Tulio Gómez no firma un contrato, firma cuatro contratos, de los cuales tres se hacen por el arrendamiento de dos locales, los que los firma él directamente en el mes de noviembre, dentro del año anterior a las elecciones, y uno en el mes de enero del 2023, que no lo firma él, sino la hija en calidad de representante legal suplente, y eso igual inhabilita, así lo ha dicho el Consejo de Estado, que es el caso MOCUS, con Corpo Visionarios. Ahí hay una inhabilidad clara y expresa. Adicionalmente, lo hace dentro del año inmediatamente anterior, lo cual está prohibido taxativamente por la ley. Segundo, la Universidad del Valle es la dueña del estadio. No es cierto que el estadio pertenezca a la Alcaldía de Cali. Desde su creación, desde su génesis, ese lote y ese estadio pertenece a la Universidad del Valle. Y la Universidad del Valle es un ente estatal de orden departamental en lo administrativo adscrito a la gobernación del Valle. Tan es así que la gobernadora o gobernador de turno preside el Consejo Superior de la Universidad del Valle. Y tercero, hay un claro usufructo que beneficia directamente a Tulio Gómez en el caso de los contratos, porque todos hemos visto que se hace publicidad política dentro del estadio con los porristas y las personas de la América. Hay banderas de Tulio Gómez gobernador dentro del estadio y todos los locales y todos los servicios que hay usufructan directamente, lo cual le genera una ventaja directa a él como candidato sobre las otras tres personas.